Para el gobierno de Taxco la ocupación hotelera fue de más de 50 mil turistas que pernoctaron en la ciudad, además de una derrama económica por arriba de los 111 millones de pesos en la temporada de sembrinas e inicio de 2024. En lo que fue el desmontaje del tapete monumental de la flor de Cuetla Xochitl, el alcalde de Taxco Mario Figueroa Mundo también mencionó que hubo una visita importante de extranjeros a este lugar. Durante este periodo vacacional recibimos la visita de mucha gente proveniente de los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y países del Centro y Latinoamérica, entre otros como Oceanía. Afortunadamente de muchos lados del mundo y esto ha sido posible gracias a los trabajos de promoción y difusión que hemos realizado. Es gracias al trabajo en equipo con la sociedad civil y el sector privado. Tan solo en esta temporada de sembrina tenemos el registro de que al menos 52 mil 575 visitantes ocuparon habitaciones de hospedaje en nuestro municipio. Lo que representa un logro importante si hablamos de resultados en promoción turística. Muchas de las personas ahí presentes se llevaron sus macetas con la finalidad de continuar adornando sus hogares y negocios. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.